Muy buenas a todos, soy Ace y hoy estamos aquí en una partida con Caciz en la jungla, ¿vale? Vamos a comprar el machete de las pociones y voy a empezar con el totem este rojo, a ver qué tal se me ahorra, ¿vale? Para ir limpiando unos poquitos guardas y tal. Así que nada. Si no me equivoco, este es el primer vídeo que subo al canal con Caciz, ¿no? Sí, creo que sí. No es un personaje que use mucho, la verdad. Creo que esta es la... Cuarta o la quinta vez que lo he usado. Pero bueno, me gusta mucho, la verdad. Me gusta mucho jugar asesinos. No los domino demasiado bien, pero me gusta mucho usarlos. Así que nada. Vamos a hacer un poquito de invade, ¿no? Ya que estamos aquí y no nos han visto. El que entre este seto está muerto porque Serath seguramente los tune con la bola. Y me subo la Q porque si viene uno está aislado, entonces le va a quitar muchísima vida. Le va a aplicar la pasiva y el aislado. Vale, bueno, si viene Lucia ya mejor. Si viene Galio, pues, más todavía. Bueno, he visto que os gustó bastante el vídeo de Harvan que subí el otro día. El de 4 contra 5, la verdad es que lo habéis visto muchísimas personas en muy poco tiempo. Y todos diciendo que muy buena partida, así que nada, gracias. Espero que esta sea también igual de buena, ¿no? Vamos a decirle que al 1.45 empezamos a correr hacia su azul. Sí, 1.45 mejor. 1.50 es que ya lo pillas haciéndolo. Y yo lo que quiero es matarlo. A ver si no nos ven. Si estuviera aquí en este seto, lo deleteamos, ¿eh? Mira, ahí está. Madre mía, cha. Ha desaparecido. Vale, vale. Este lo matamos también. A ver si se pudiera isolar. Recordad que la Q de este tiene muy poco CD. A ver si lo podemos ciliar. Sí. Bien, 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 bien. Voy a hacer todos los KS que pueda, ¿vale? Eso ya os lo digo. La Q de Cacis tiene muy poco CD. Así que tiene 3 segundos y poco, me parece, nivel 1. Así que perfecto. Este azul no lo vamos a quedar porque no quiero que me lo quite nadie. Y el siguiente ya se lo podremos dar a... Hombre, el nuestro también lo deberíamos coger nosotros para subir más nivel. Pero creo que es la de la Serat que lo va a aprovechar. Luego lo quitamos nosotros a alguno después y ya está. Tampoco tiene más. Creo que voy directamente al azul por si resucita allí y va por él. Que es lo que haría yo, vamos. Yo si me quitan el buffo, pues lo voy a intentar ir a por el suyo mientras él se hace el rojo. Heimerdinger a nivel 1, nivel 2, ya sabemos lo que jode. Y lo que te puede pusear. Nos dimos el segundo los pinchos, porque hacen daño y porque curan, ¿vale? Nos vamos a maximizar la W, que son los pinchos. Y a evolucionarla lo primero. Nos ponemos por aquí por si vemos allí por detrás llegar. Y nada, lo vamos haciendo. Así viene Serat, ¿o no? Sí, bien, bien. Ha sido matar rápido, pero no nos quiten mucha vida. Vale, perfecto. Nos queda todavía otra poción y una que nos acabamos de echar, así que bien. Vale, vamos a ir hacia el rojo directamente. Acá se la hay y los gemerdinger. Ah, Serat, bala azul, tal. Así que nada, vamos al rojo y lo hacemos rápidamente. Sí, aquí está. Bueno, pues vamos 2-0 los dos muertes que hemos hecho en el invade. Yo me he llevado una kill, así que genial. Si hacéis me lo hago a daño, ¿vale? No me lo hago a tanque ni nada de eso. Me gusta mucho hacérmelo a daño. Vale, esto ya está. Vale, ahora... Están todas las líneas muy poseadas, si lo veis. Creo que voy a farmear este campamento y me voy a la base. Casi es al principio... Realmente iba a decir que tiene mucha vida, pero tampoco es así, porque el sustain que tiene con el lobo de doble se nota mucho. Pero luego ya veréis. Luego saltas, echas un lobo de doble, una cuita y estás hecho el campamento, ¿sabes? Voy a hacerme los lobos también, que te goles piten bien. Tener cuidado a nivel bajo, porque tiene mucho sustain, pero te baja mucho la vida, ¿eh? O sea... Si te pillan en un mal cooldown, te puede matar el campamento. Vamos para base. Irelia va bien, Serath va genial, está donde la torre. Irelia igual. Abajo están pasando un poco mal, creo que iré abajo a gankear. Bueno, han vuelto a base, vale, entonces nada. Voy a pillarme un par de potis y un guarda rosa. Sabéis que me gusta mucho comprar guardianes rosas. Y si no, te voy a ponerlo en el río ya directamente. En alguna partida a mí habréis visto que yo pongo un guardián rosa al minuto... 5, 7 o así. Y aguantamos hasta el minuto 40, ¿eh? Que ya quisieras tú pagar 100 de oro y tener un guarda ahí 30 minutos o 40, ¿sabes? Pero bueno. Sion está puseando, así que a lo mejor vamos a por él ahora. A por Heimer también podemos ir, que no tiene mucho escape. Para que Heimer tenemos... Heimerdinger, la verdad es que cuando le gankean es muy bueno, porque con el daño que te hacen las torres te machaca. Entonces lo que tienes que hacer es gankearle, hacerle el máximo boost que puedas y salir, ¿sabes? No te puedes quedar ahí pegado con él porque en tus cooldown las torres te machacan. Mira, esa torre por ahí nos va a hacer mucho daño. Así que nada, vamos a intentar pegarle lo máximo posible. Vale, media vida, así fácil. Nos vamos, nos vamos. Él no tiene pociones, nosotros sí, así que perfecto. Le hemos quitado más vida a aquel a nosotros. De hecho, él casi muere. Uy, se lo lleva a pillarse, ¿sabes? Vale. Vámonos, así que era lo nuestro. Es lo que digo, si ahí nos hubiéramos puesto a perseguirle, nos hubiera matado la torre. Lo podéis tener claro. Vale, vamos porción. Sí, 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 sí. Tiene muy poca vida. Lo que pasa es que tan cerca de la torre no creo que le podamos hacer nada. Voy a saltarle, aunque ya lo espantamos hacia atrás. Ah, no le di el misil, tío. No le di el misil. Pero bueno, está bien. Vamos a verlo. Sí, puede esperarme aquí para gankearle. Sí, viene será, viene será. Perfecto. Vamos a divearle. A tomarme la poción ahora. Cuando se acerque. Porque así nos regenera un poquito, ¿vale? Y la de mana, pues igual. Nunca sabes que te va a hacer falta. Yo creo que podemos matarlo. Voy a pulsar la línea porque cuando hagáis un diveo es recomendable que los minions también estén allí, ¿vale? No es bueno entrar directamente. Va, va. Esa bola. Vale, vale. Tiene muy poca vida. Vale. Perfecto. Nos vamos rápido. Bueno, pues muy bien. Renta haber usado las dos pociones, ¿verdad? Vamos, otra espadita, unas potis y arreando. Me gusta mucho tener sustain. Como veis, me compro dos pociones de vida y una de mana. Luego ya con la piedra de jungla no te falta. Creo que está diciendo esto y estamos matando al de top. Le estoy diciendo que nosotros estamos matando al de arriba y ellos le están matando abajo. ¿Cuál es el problema? Es un movimiento y punto. Es un maybe. Vaya, ya tenemos aquí al niño con el palo en el culo. Vamos 5-1, ¿sabes? Y el tío es flameando. Vamos a pasar de él. Que es que se ve que como son las 4 de la tarde ya su madre le está diciendo... ¡Ah, deja de jugar y ponte a hacer los deberes! Así que nada. Nos evolucionamos la W, ¿vale? Ahora lanzamos 3 en vez de 1 y hacen más daño. Y el slow también es muy importante. Vale, vale. Mira, está aquí. Lo que pasa es que allí con la ulti suya se escapa, ¿eh? Así lo podemos robar. No tengo que recordarlo. ¿Lo he robado o no? Vale. Así lo podemos pillar. No. Ah, bueno. Lo que os he dicho, la ulti. A ver si vuelve. Si vuelve lo mato, porque ya no va a tener... Es que es lo que digo. A lo mejor tiene guarda aquí. Sí, es bastante. Voy a irme corriendo porque seguramente venga por mi gemerringer. Es lo que digo. Lleva no son en peligro. Se echa el ulti y le da igual, ¿sabes? Bueno, perdonad que veis ahora la flechita así blanca, pero es porque se ha conectado... Me está llamando aquí en a skip seguramente. Ah, pero no voy a estar cerrando el juego, porque si no me quedo para evitar y no quiero perder tiempo. Esto ahora en unos segundillos se pondrá ya la flechita del LOL. Así que nada. Vamos a hacer nuestro rojo. Veis ahora los misiles, cómo pegan y cómo nos curren y todo. Está muy bien, ¿verdad? Da muchísima utilidad. Lo bueno ahora también es que cuando hagamos un campamento los misiles van a matar a los bichos pequeños. Y arriba. ¿Lo habéis visto? Un solo misilazo me ha matado a todos los bichos pequeños. Y ahora ya este se queda isolado. Y le quitamos. Vale, me han quitado el rosa, no sé cuándo. Si ya estaba arriba, podemos quitar el azul. Ya que tengo yo un azul. El nuestro. Supongo que será. Bueno. Le quitamos esto. Él seguramente esté en nuestra zona también quitándonos el fantasma, así que... Abajo no podemos hacer nada. Vale, vamos para mí. Vale, vale, vale. Viene, 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 viene. ¿Me hago invisible? Vale, ha flaseado. Tiene guarda por aquí, seguro. Seguro, 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 seguro. En este seto. Ah, mira, encima rosa. Perfecto. Por eso nos han quitado antes el nuestro. Porque han puesto ellos uno, nos lo han visto y ya está. Bien. Y si de por arriba sí que si sale de azul, se lo quitamos, aunque seguramente lo haya cogido él. Bueno, así no le debe quedar mucho. Vale. A ver si el niño, este, el niño pera... Aparte de flamear, mata a alguien. Y por lo menos hace su trabajo. Vale, escucha un flash por ahí, ¿eh? Vamos a por él, por detrás. Vamos, vamos, vamos. No tengo ulti, pero bueno, no creo que me haga falta. Vale, perfecto. Me estamos dando bastante utilidad al... Ah, el trick es rojo, como podéis ver. Vale, vale, vamos, vamos a hacer esto. Vale, este está muerto. Vamos a dejarse lo acerar. Bien. Perfecto. Vale, vale. Bien. Super like a pussy. Como es que tanto Heimerdinger como Serath son personajes fussy, porque tú lo que haces, por ejemplo, con Heimerdinger pones la torre, si acaso te ves el peligro, te vas para atrás y dejas a la torre parmear y pegar y ya estás, tampoco tiene más. Y Serath pues te pones en la base, exactamente en el nexo, y desde ahí pues vas atacando. Vamos a ir ahora por Sion, que tengo ulti. Vamos para arriba. Buah, tiene mucha vida Sion, parece, ¿no? Sí, sí, tiene mucha, mucha, mucha vida. Es nivel 9, yo estoy a puntito de subir. La verdad es que voy bastante bien de nivel. Bueno, voy bastante bien en general. Vale, vamos a ir a por él. En cuanto a Stunhae Irelia... Ahí está, vamos, 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 vamos. No nos ha visto. Perfecto. Vale, le metemos las dos ultis para la pasiva. Perfecto. Buena, 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 muy bien. Tengo que hacer algún KS más, ¿eh? No puede ser que vaya a 1-0-4. Tomamos la poti de mana y ha seguido un poquito. Ganando dinero. Tenemos ya de tomar al 2.000, ¿vale? Sí, pensamos en hacer la brutalizadora primer. Bueno, la brutalizadora. El brutalizador. Y... O el Sorben Maleficios. Realmente el Brutalizer nos daría mejor early, digamos. Y un poquito más de daño por... Más que nada por la penetración mágica. Pero realmente Sorben Maleficios yo creo que nos va a venir también bien. Así que ahora... Ahora veremos. Ya no por la resistencia mágica, sino también por el judito que te da. Podemos gankar, por ejemplo, al gamer con más ganancias. De que no nos vaya a matar. Así que nada, vamos. Tenemos para comprar... Una de las dos cosas enteras, o sea que... No, no teníamos porque nos quedábamos en... Tenemos que comprar una. La que sea. Sí, me estaba confundiendo. Pensaba que valía 1.700. Pero joder, yo también. Es que vale 1.350, tío. Es que mirad la diferencia de oro. Y realmente yo creo que Sorben Maleficios nos va a venir mejor, ¿eh? Así ya lo tenemos, ¿sabes? Y luego ya lo tenemos que estar persiguiéndolo. Y ya está. Porque el brutalizador... El infinito va a dar más daño. Esto es 25 de daño igual, pero aparte el escudo que te da y la resistencia mágica. Así que vamos a ir a poder. Vaya. Un pisasalto, ¿no? Un pisasalto. Esos saltos no te salen y luego haces un flash de kilómetro y medio, ¿sabes? Vale. Bueno, nos hacemos esto y seguimos. El dragón deberíamos hacerlo también, pero... Ahora no es el momento. Arma, tal vez que no hay nada. Vale, vamos, llegamos, llegamos, llegamos. Tengo ulti todo. Si ese G sigue, está muerto. Bueno, creo que mato a cualquiera. Es que ahora mismo voy súper fácil. Vale, si encima este da alguna ulti... Vale, mirad lo que le he quitado solo con los misiles, ¿eh? Mirad, 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 mirad. O sea... Tengo mucho... Habéis visto la pareja que le he dado, ¿no? Vale, viene Serap, viene Serap. Digo, este porque está persiguiendo. A ver si lo podemos asesiviar. ¡Sí! Y con flash. A ver. ¿Sabéis que yo digo leyes así del LOL que hay que cumplirlas? Porque si no, Rito te banea, tipo... Tipo si tú puedes echar una ulti con hardbang, meter dentro a un compañero tuyo con los 5 del equipo enemigo y luego tú salir con un flash o con un combo de la bandera. Tienes que hacerlo, ¿vale? Bien. Otra ley dice que si tú flasheas para intentar hacer un KS, te lo tienen que dejar. O sea, es así. Es así siempre. Vale. Bueno, pues esto es... Bien. 1.400 de oro tenemos ya, ¿eh? Lucía seguirá con el palo en el culo, así que nada, se lo voy a emitear y ya está. Que a mí no me importa dejárselo, pero si realmente antes por ganarle la partida te flamea, yo sé lo que no voy a soportar. Vale, ahora nos subimos online para hacer... para el reset del salto. Ya lo sabemos. Es una de las cosas más sutiles de KS. Me alzaré el sol. Vale. Ahora sí, el brutalizador nos haremos, ¿vale? Aquí podríamos comprar el brutalizador y las botas. Sí, con este campamento podemos. Las botas de movilidad me voy a hacer. Yo siempre me suelo hacer... Quizá antes del minuto 17, pero bueno, me suelo hacer la botas de movilidad cuando no me hace falta la tenacidad, porque realmente, ya veis, en su equipo no tiene nada, así que me puede stunear mucho ni nada. Así que nada. El equipo ha destruido una carrera. Va a comprar una cosa de maná también. Buah, el daño, chaval, de Serath y del support de Galio. Buah, que viene a frases de los tres ahí, tío. Estaba muerto, eh. Bueno, no le ha valido para nada. Esto va a ser un 4-paceno, ¿no? Ah, no, un 4... Lucian tenía que morir. Tampoco hay que buscarle más puertas. Vale. Vamos muy bien. Vamos 18-5, pero realmente estamos dominando mucho la partida. Ah, está su rojo. Vamos a hacerlo. Posición de emboscada. Vale, vale, ahí está, Fred. Vamos a por él. Buah, me mataron. Por Grinny, sobre todo. La verdad. Vale, Serath también. Qué mala jugada. Nos tenemos que quedar en el seto de antes, tío. Yo creo que lo tiran guardias, porque no es normal que nos metamos ahí ya de 4 personas. Más como van perdiendo, ¿sabes? No creo que vayan los 4. A ver, bueno, vamos a ver este seto, a ver qué tiene, ¿no? No, no. Ay, no nos te va a haber metido ahí. Pero bueno, da igual. Tenemos mucha ventaja, no lo podemos permitir, sinceramente. Es lo que tiene. Tú te arriesgas. En cambio, si nos metemos ahí y matamos a 1-2, pues ya ves tú la ventaja que aumentamos más todavía, ¿no? Así que nada. Vamos para el azul que está. Vale. Están pulsando mucho en mí, no creo que Serath fue a venir a por él. Vamos a hacérnoslo nosotros y ya está. Bien, bien. Vamos a matarlo. Vale, acabo de guardar aquí. ¿Lo habéis visto? Gemmerdinger. No llegó, no. Uy, pero ¿ahí dónde está? Sí, sí, se ha parado, se ha parado. Vamos. Vale, está muerto. Ah, es flash. Uy, lo que le he quitado. Lo habéis visto. O sea, eso ha sido una W y una Q, tío. Vale, cuidado, cuidado. Vamos a dejar que muera Lucien y luego ya nos metemos nosotros. ¡Ah, joder! Esto, pues cabrón, tío. Digo, voy a dejar que mate la Lucien y luego ya me meto yo y robo el azul. Pero no, no ha podido ser. Me dejaría de hacer el tonto porque me estoy suicidando. Claro, es que realmente cuando vas tan bien te relajas, ¿no? Pero bueno. No importa realmente. Pero ya vale, ya, ya no más. Vale, ya lo ha pillado a Galio. ¡Ah! Lucien, es que pasa de él. O sea, yo creo que seguramente el bot lo han ganado por Galio, tío. Seguro, porque Galio es bueno, ¿eh? ¿Qué hora de este encima va pasando de él, tío? Es que la gente esta no... No tiene sentido ninguno. Vale, se mete, se mete. Buah, es que está muerto. Según la test que... Mira, mira, mira. Entre stun y mierda que tiene, tío, ya está. ¡Uh! A 27 de vida se ha quedado, tío. A ver si le da. Bien. Buah, este es mío. Mira, 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 mira. Adiós, ¿cómo fallan los misiles? Vale, ya está. Me gusta, porque me gusta mucho Kacis. Como podéis ver, no soy... No lo manejo demasiado bien. Porque realmente con Kacis la única diferencia entre manejarlo muy bien y simplemente saberlo jugar es cuando meterse. Hay gente que se mete con Kacis, tío. Y... Se mete y hace un destrozo, o sea... Y él no sufre daño. Simplemente se mete y usa su boost. En uno, en otro, en otro, en otro, en otro. Ha hecho el que más daño y él no ha recibido apenas. Y yo eso no lo sé. Yo me meto muy como si... Me meto directamente a matar, ¿sabes? No me estoy... Si voy a recibir daño, no. Hombre, sí, claro. Lo calculas, pero... No con tanta precisión como... La gente esa que digo. También la gente esa que digo son los... Los... Top, ¿no? Los mejores jugadores. Vale. Y ahora vamos a ir a por... A por la Torre de Top, a lo mejor. No tiene bien. Vale, y está aquí. Está muerto. Bukake. Ah, se escapó, tío. Ha sido popillado. ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde ha flasado el varón, tío? Qué raro, ¿no? No sé. Bueno, da igual. Vale, vamos a intentar ayudar. Vale, ahí no puedo saltar. Pero sí, vamos, vamos a ayudar. No tengo mucho mana, es lo malo, pero bueno. Asustar, por lo menos, ¿sabes? Vale. Uf, que les aguanta mucho, eh. Es que tienen ya dos mil de vida, tío. Vale, cuidado aquí. No tienen mucha vida, pero es que ya tampoco tengo mucho mana. Y Serat igual. No tienen nada de mana ya. Vale, tienen uno de vida, Grace, ¿vale? Vale, cuidado. Ah, mira, están estos aquí. Vale, vamos a ayudar. Uf. Vale, garantizados. Y nos vamos, nos vamos. No podemos pelear esto. O sí. No es que no tengo mana, tío. Es la putada. Tengo que tener cuidado. Voy a dejarle que pase el primero. Vale, están arriba, 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 arriba. Vale, mira. Irelia está tirando teleporra arriba. Vale, vale. Vale, le di. Pero es que se echa la... Es que lo que digo, les echa la ulti y ya... No me puedo aceptar. Vale, viene Irelia por detrás, que es el nuestro. Grace no muere seguro. Yo creo que lo matan ellos solos. Vamos, vamos. Sí, bien, 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 bien. Vale, vamos hacia abajo. Yo creo que se ha metido por aquí. Vale, vale. Mira a Gemetri. Vale, está muerto. Perfecto. A ver si puedo pillar a este. Sí. Buena, buena. Joder, no mato a nadie, tío. Bueno, por lo menos no me mata. Ya hizo que no quería morir más. Ya no muero más. Hostia, lo ha matado, tío. Qué roto está el puto Seraccio. Me lo llevé yo. No quería. Qué raro, ¿no? Si le ha hecho lloría la Q y todo. Justo cuando tenía uno de vida. El minion. A lo mejor se le ha dado a uno pequeño sin querer. No sé. Bueno. Yo creo que podemos... Tengo ya 2.000. Voy a pillarme el azul. Hacemos un push y yo creo que podemos ganar ya, ¿vale? Tenemos muchísima ventaja los destrozamos. O sea, estamos peleando tipo 3 contra 4 o 2 contra 3 y los estamos dando una paliza. Así que... Vale. Vale, ahora me compraré las últimas palabras. Las últimas palabras se rusa muy rápido con Gacis porque últimas palabras más brutalizadoras de un combo de daño muy, muy bestia, ¿vale? Ha muerto un aliado. El guardián ángel será lo siguiente. Si me da tiempo hacérmelo. Si no, nada. Vale, me voy a comprar las salvo para salir pitando. Ha muerto un aliado. Me alzaré sobre ellos. Vale. En cuanto resuciten Galio y Lucian podemos hacer un push. Y si no ganar, por lo menos voy a un inhibidor o dos. Vamos a esperar a que salgan. El dragón está, ¿vale? Vamos a hacer el dolo primero. Vamos a hacerlo lo primero. Vale, vale, vale. Vamos para allá. Vamos, vamos, vamos. Buah, es que los destruye, tío. No hace falta ni que vaya ya. Bueno. Voy a hacer el rojo que va a salir ya. Y el dragón. ¿Cuánto le queda? 15 segundos. Bueno, me da tiempo a hacer esto. Que no quiero que se me acabe el rojo así muy pronto ahora en el push. Lucian seguramente venga a querer quitarnos el rojo. Pero lo voy a admitir, o sea, que no hay problema en eso. Que yo, ojo, yo space en mis vídeos que siempre dejo los buffos a los líneas. Cuando es necesario. Pero en estas circunstancias no. A mí un niño con un palo en el culo que me flamea por ganarle la partida no voy a dar rara. Está claro. Vale, hacemos el dragón CT. Y vamos a puse. Les hagamos mucha, mucha ventaja realmente. No creo que nos puedan combatir nada. Voy a hacerme los lobos para curarme. Como veis voy a media vida y tampoco quiero... Me curo con los lobos y vamos a darle. Vale. Se han rendido, tío. Estaba claro. No sé cómo han aguantado tanto. La verdad es algo de muchísima ventaja. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Like, suscribir si os ha gustado. Y nada. Hasta pronto. Chao.